La que parecía una sesión ordinaria normal en el Congreso del Estado al retomarse después de casi dos semanas de receso se tornó tensa ante el anuncio del acuerdo que se tomó en la sesión de Comisión de Gobierno Interno que preside el diputado Nicolás Contreras Cortés y como secretario el diputado del PRI Federico Rangel Osano. Al ser coordinadores de fracciones, dio lectura a dicho acuerdo el diputado Federico Rangel Osano, donde afirmó se turnaría a la dirección jurídica la petición de crear el grupo parlamentario del Partido del Trabajo y hacer un análisis a fondo. Para conformar un nuevo grupo parlamentario denominado Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo se emite el presente acuerdo parlamentario al tenor de las siguientes consideraciones. Número 1. Con fecha lunes 13 de noviembre del presente año, dentro de la sesión ordinaria número 06 del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional, en el punto de asuntos generales, la diputada Marta Alicia Mesa Oregón dio lectura a un documento. Al terminar la lectura, el presidente del Congreso, Joel Padilla Peña, señaló que seguían los asuntos generales y era el turno el diputado Nicolás Contreras Cortés. En ese momento, el coordinador de la fracción del PAN, Luis Ladino Ochoa, pidió uso de la voz para que ante el Pleno se hiciera pública la sesión de la Comisión de Gobierno Interno que se desarrolló, a decir del diputado Federico Rangel, el día 18 del presente mes y él no fue convocado, pese a ser secretario de esa comisión, al representar a 10 diputados. Yo le quisiera preguntar al diputado que firma en este documento el día 18 de noviembre, ¿a qué hora se citó? ¿a qué hora nos mandaron a nosotros, como miembros de la Comisión de Gobierno Interno, el citatorio para venir a dicha reunión? Uno. Dos, pido a esta mesa directiva se ponga en estos instantes la grabación de esa reunión del 18 de noviembre para que conste que efectivamente se llevó a cabo porque un servidor no fue convocado. El presidente del Congreso, el diputado del Partido del Trabajo, Joel Padilla Peña, dijo que eso se trataría en la próxima sesión de Gobierno Interno, no en el Pleno. Luis Ladino entonces exigió un receso para que en privado escuchara la grabación de esa sesión. Se calentaron los ánimos al retomar la tribuna el diputado Nicolás Contreras Cortés. El diputado del PAN le quitó en dos ocasiones el micrófono, a lo que Nicolás Contreras le llamó caprichoso. Un receso para, como usted lo dijo, que se tiene que ver en Gobierno Interno, pues para pasar adentro y que adentro en una sesión de Gobierno Interno nos pase el audio que estoy solicitando de la reunión que sostuvo el 18 de noviembre. Por favor. O sea, la presidencia no considera en este momento hacer el receso para hacer reunión de la Comisión de Gobierno, diputado. Diputado, si se hizo un receso de dos semanas ¿por qué no puede hacer un receso ahorita de unos minutos para ver que conste que efectivamente se reunió la Comisión de Gobierno Interno? Le estoy solicitando un receso, diputado presidente. No, es que es una facultad del presidente citar a... no es una facultad del pleno, es una facultad del presidente un receso que le estoy solicitando. No está respetando también mi derecho como diputado. Bueno, pues entonces aquí nos vamos a quedar hasta que nos ponga al audio. Puede continuar, diputado. No, no es berriche, diputado. Es un derecho que como diputado tengo que me enseñe en dicha reunión a la cual no fui citado. Nada más. Es todo lo que solicito al presidente. Se pretendió en varias ocasiones continuar con la sesión, pero siete diputados del PAN tomaron la tribuna. Por tanto, el presidente Joel Padilla Peña clausuró la sesión y convocó para el próximo martes 28 a las 11 de la mañana. Enseguida, en conferencia de prensa en la tribuna, el diputado Luis Ladino Ochoa expresó que algo se oculta. Y bueno, hay sospechosismo, dijeran por ahí, de que no se llevó a cabo porque un servidor no fue citado como es la costumbre. Entonces, lo único que estábamos solicitando es un derecho como diputados que tenemos de que el diputado presidente citara, perdón, hiciera un receso para que nos comunicaran ese audio de dicha reunión que se llevó a cabo supuestamente el 18 de noviembre, a la cual, repito, un servidor representante del grupo parlamentario del PAN no fuimos citados. Noticias 12.1, Sobeida Moreno.